Estamos en esta oportunidad con Vital Cacenave. Bueno, Vital, bienvenido al aire del informativo, Noticias 4. Sabemos que has tenido un año bastante movido en lo deportivo. Bueno, queremos que nos cuentes cómo te ha ido este año. Hola, buenos días. Sí, la verdad que fue un año excelente. Ya comencé en febrero en el Letuget, la carrera ya quizás en Villa Gesell. Ya el día sábado me pude ajuntar el 1 en el Supercross. Y en el día domingo tuve una mala largada, pero pude ir remontando. Lo cual en la tercera vuelta venía primero. Y entrando la última vuelta tuve la mala suerte de chocarme un rezagado. Así que perdí una posición y quedé segundo. Igual muy contento por la performance, haber conseguido ese puesto. Bueno, un 2014 a pleno realmente. Sí, sí, después de ahí ya... ¿Por qué has andado? Después de ahí ya hice las valijas y me fui para Estados Unidos. En la primera fecha pude ganar la categoría Open A. Y la Pro Am tuve una caída, así que terminé mal. Y la segunda fecha tuve la mala suerte de haberme lesionado. Me lesioné el tobillo, lo que me dejó un mes y medio afuera de las pistas. Y tuve que después correr tres carreras lesionado. Pero bueno, lo bueno de todo esto es que las últimas cuatro carreras que ya pude correr bien, haber estado de vuelta en mi estado de forma, siempre estuve en la punta. Y bueno, la última, la anteúltima carrera pude ganar la Pro Am. Y la última fecha pude haber debutado en profesional. Que la verdad es un gran triunfo, un gran lote. Esto te abre muchas puertas. Sí, sí, ya estar en profesional ya me abre las puertas para muchas cosas. Para lo de sponsor como para conseguirme cosas allá. Vital, un balance del 2014. No, creería que resultó muy positivo. Comenzó bien, después tuve la lesión que me lo... La verdad que ya pensaba que iba a ser un año malo porque no podía volver bien, me dolía el tobillo. Pero bueno, como te digo de vuelta, las últimas cuatro fechas pude andar siempre en punta. Y ya la última de haber debutado en profesional fue increíble. ¿Este verano tenés actividad? Sí, sí. Ahora ya estoy entrenando un poco. Y ya en enero comienzo a entrenar de vuelta fuerte. Y en febrero vuelvo a correr el Le Tuket. Donde voy a estar el sábado en el Supercross y el domingo en el My Event. Y ya después de ahí, a los dos días, ya armo las valijas y me voy a Estados Unidos. Que ya comienza la temporada en marzo y termina en agosto. Bien, casi todo el año allí. Sí, sí. La verdad que son seis meses allá. Capaz que vuelvo una semana acá nomás. Pero no, no. Básicamente estoy los seis meses allá. Entrenando y corriendo. Bueno, nos gustaría estar en contacto en esta oportunidad del año próximo. Que nos cuente cómo te vas allí en aquel lugar. Y sea vía internet, vía Skype, como sea. Pero nos gustaría mantener un contacto que nos vaya contando cuál es tu actividad. Un pampeano de aquí, de Catriló, representando a la Argentina. Sí, la verdad que estaría muy bueno para siempre mantener a la gente acá informada. A la que le interese. Así que sí, sería muy bueno mantener el contacto. Sería ideal. Bueno, Vital, me imagino que tenés gente a la cual agradecer. A sponsors, a la cual agradecer que te han acompañado. Sí, principalmente quiero agradecer a mi familia. Que siempre me acompaña a todos lados. Y después quiero agradecer a mi mecánico Ezequiel. Que siempre está. Y después quiero agradecer a Band Motos. A Mectim. A Giro Graphic. A Trail E Design. A Dragon. A CTI. A GoPro. A Nor Motor. Showbill School. Y Rental. Son unos cuantos. Sí, son unos cuantos. No me acuerdo, ahora bien. Bueno, Vital, el mayor de los éxitos para el 2015. Que tengas unas felices fiestas. Y bueno, el 2015 estaremos más en contacto. Muchas gracias. Igual para ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 We're here at Redbud MX. Started off the weekend with a second and the first moto. Came out the second moto with the fifth on the start. Was pushing my way up through the pack and got into Thomas Brown and fell off the bike. Got back on and charged for a sixth place in the second moto. Third overall. Go to the Redolins and, you know, try to take another win home and finish the season strong. Hey guys, Sean Taylor coming to you live from Redbud. We can recap, took a ninth overall yesterday in the pro class. Today in Pro-Am took a fifth the first moto and then second moto. Struggled in some of the deep ruts, but I kept wanting to pop out of them. Ended up sixth. I think it gave me a fifth overall. Still on the championship chase and we'll see you at Loretta's. Secondo, toda la carrera, que eso me pudo permitir ganar la general de la Pro-Am. La verdad que es una alegría que no se puede explicar. Es algo tan grande ganar la Pro-Am. Hace dos años cuando empecé acá, ver la Pro-Am me parecía muy rápido y hoy la pude ganar. La verdad que todo el sacrificio y esfuerzo que pudo hacer dio resultado para esta carrera. Ahora queda una sola fecha nomás, que es Loretta Lynn. La verdad me veo muy bien. El año pasado fue mi primer podio en Pro-Am. La pista es muy linda y rápida, así que con muchas ganas de estar ya en Loretta. Para poder finalizar el campeonato. Voy a entrenar muy fuerte en lo de Showbeer. Y voy a tratar de poder estar de vuelta en el podio de la Pro-Am. Y si se puede, ganar de vuelta. Quiero agradecer a todos mis sponsors, que me ayudan a poder hacer todo esto. Avant Motos, Mectim, Troy Lee Designs, CTI, Dragon, Walsh Racecraft, Giro Grappich, Showbeer School, Hinson. Muchas gracias. Nos vemos en la carrera que viene. anti-pelый lomb uczucia. Dice, Dice, Dice. Dice, 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 Dice. Dice, Dice. Dice, 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 Dice.